de la ciudad 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 de como equipo, es un placer inmenso tener el chance y la oportunidad de entrar a sus hogares a esta hora de la noche, y miren lo bien acompañada que estoy ¿Quién usted cree que me está acompañando a mí? El doctor Tomás Castro y Monegro Doctor, después de su jornada, un día completo, usted no puede irse para su casa, para buscar qué hacer y compartir un rato con su familia si usted no pasa de nuevo por este programa La Verdad de los Hechos, así comentamos el discurso del presidente lo que se dio en la Plaza de la Bandera, y así nos enteramos y compartimos muchos temas de interés de lo que se ha estado desarrollando durante este día completo. Las buenas noches al doctor Tomás Castro. Buenas noches Buenas noches La verdad de los hechos y los hechos de la verdad ¿Eh? Sí, así mismo es Porque el discurso del presidente Danilo Medina ¿Qué le pareció doctor? Un discurso político de despedida donde trató de darle mayor relieve a las cosas que ha realizado el gobierno sin darle mucho interés ni hacer hincapié en las cosas negativas que han ocurrido por ejemplo habló habló del asunto económico de las obras que ha realizado la cantidad de escuelas la cantidad de de estancia infantil la cantidad de kilómetros de carretera la cantidad de puentes la remodelación de los hospitales y y luego la parte negativa relativa por ejemplo a las abortadas elecciones del 16 de febrero lo único que dijo fue que era vergonzoso lo que había ocurrido pero la realización de las investigaciones y los resultados se lo deja en mano a las instituciones internacionales que están en el país no se refirió en modo alguno a cosas que ocurrieron en los días anteriores y que yo creo que un presidente debe ponerle atención por ejemplo las protestas los cacerolazos y algunas actividades que se dieron en torno a a actos que pueden estar dentro de lo que podría ser represión por ejemplo frente a la casa de Danilo a una muchacha que iba pasando con su mamá que le quitaron unos cartelones y se los rompieron eso es una barbaridad pues deja que esta gente pasen con sus cartelones por ahí o frente a la casa de Danilo no se puede hacer ninguna actividad no lo que pasa que eso fue un error y un exceso por parte de los militares que abordaron a esa muchacha y a su madre también claro si no dejan pasar no pasa absolutamente nada ni nadie se entera de eso exactamente nadie se iba a enterar pero no solamente eso los individuos que le dieron seguimiento en unas yipetas tuviste las fotos ¿no? si claro eso se llama intolerancia intolerancia y eso es lo que le crea además la calle es libre y la calle es para uso de todo el mundo exacto entonces todas esas cosas eran necesarios que el presidente Danilo Medina dejara claramente establecido que su gobierno no va a interceder ni a hacer actos que puedan ser catalogados como represión porque eso deja como como una patente de corso a los que individuos que se manejan así y que ya vieron lo que pasó cuando apresaron al técnico de la de claro y al coronel todo el mundo sabe lo que pasó aquí la policía se excedió torturó a este muchacho agarraron preso al coronel y que pasó después que el propio presidente de la república tuvo que ordenar que lo pusieran en libertad y que los fiscales se salieran de esa vaina porque Danilo no es ningún loco Danilo es un político y sabe que eso quien iba a coger rebote finalmente iba a ser el gobierno como ocurrió entonces en el discurso debió ratificar los compromisos que tiene el gobierno con las libertades públicas y no lo hizo ¿a qué usted cree que se deba que el presidente no tocó ni habló de corrupción ni habló de la seguridad ciudadana a mí me parece que todo lo que era negativo el presidente lo vio si lo vio y si lo trató lo trató de manera muy por arriba como él mencionó el tema de la corrupción pero lo que dijo fue que su gobierno había aprobado leyes para contrarrestarla y que y que había organismos del estado que estaban luchando contra ella sencillamente eso fue todo el comentario que hizo respecto de ella no se refirió a Odebrecht y cuando se refirió a Punta Catalina lo hizo de manera positiva diciendo que con Punta Catalina había un antes y un después se iba a resolver todos los problemas que tenía el país en términos de producción de energía eléctrica pero no se refirió al tema de los cuestionamientos a Punta Catalina pero si cuando abrió el discurso y también lo hizo después en otra oportunidad habló prácticamente de manera sutil del derecho como a a protestar ah si si claro eso lo dijo lo hizo de manera favorable y habló a favor de la juventud dominicana y dijo que esa juventud que no se sentía conforme con los resultados de la de la suspensión de las elecciones dijo que que la juventud tenía derecho a eso en esa parte lo tocó de manera momentánea y de manera sutil a mi yo quiero que evaluemos doctor en esta noche porque hay ciertos aspectos que yo no quiero como que se pasen así de lado en todo lo que tiene que ver con este proceso y es el hecho de que se han estado dando un sinnúmero de situaciones importantes que a raíz de lo que de todo lo que el presidente puntualizó y habló históricamente hablando hemos tenido en algún momento determinado algún otro mandatario yo no lo recuerdo por eso mi pregunta que haya o vaya a finalizar como va a finalizar el presidente Danilo Medina en el sentido de que con una situación como tan convulsa con tantas movilizaciones con protesta con una parte importante de esa población que estamos hablando de la gente joven que forma parte del 40% del electorado de la gente que va a tener la oportunidad de ir a votar en el caso también de las mujeres que se han incorporado que son un blanco bastante importante ah históricamente hablando políticamente hablando algún mandatario que haya terminado en ese mismo orden peor de ahí peor de ahí sí sí porque por lo pronto Danilo Medina no es candidato a la presidencia en el caso por ejemplo de Joaquín Balaguer que siendo candidato a la tercera reelección o a la cuarta reelección en el año 1978 siendo candidato a la presidencia tuvo que ir a la televisión a las 6 de la mañana en la madrugada a decir que en sus manos no iba a perecer la democracia y también a negarle al país que estaba en curso un golpe de estado entonces fue el gobierno que peor salió recuerdo incluso que en la toma de posesión de Antonio Guzmán el traspaso de mando que se hizo nosotros yo estuve ahí el paso de mando cuando Balaguer le traspasa el mando a don Antonio Guzmán no se hizo dentro del Congreso Nacional o sea siempre los presidentes electos van donde se reúnen las cámaras legislativas y donde el presidente saliente le entrega la banda presidencial al entrante y se producen los discursos esa vez no fue así tú sabes dónde se dieron el trapazo de mando en una tarima que se hizo afuera del Congreso al frente del Congreso y ahí se hicieron las actividades y yo que estuve ahí y que fuimos todos los perreístas de entonces y y voceábamos que felicidad que Balaguer se va y Balaguer cuando terminó la actividad prácticamente se quedó solo y algunas de la gente que estaban ahí lo ayudaron a bajar las escalinatas porque recuérdense que Balaguer ya en ese momento había perdido más de un 90% de su visibilidad o sea no creo que Danilo es decir que no no podemos hacer entonces este nivel de comparaciones no 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 Danilo se va pero no se va como otros presidentes que se fueron yo establezco la diferencia porque al tratarse de un gobierno que dentro de todo ha hecho en muchas en muchas ramas ha tenido la oportunidad de hacer buenos trabajos porque todo lo del presidente Danilo Medina no ha estado 100% mal hay muchas cosas favorables que se han hecho y eso señores sería ingrato decir que no ha sido así mira Danilo Medina en su primer periodo de gobierno ganó con más de un 50% si claro que si y cuando se religió ganó de acuerdo a los datos oficiales con más de un 60% con más de un 60% entonces evidentemente que Danilo fue valorado en su primera gestión y valorado para la segunda gestión por eso por eso gana de nuevo claro que si porque la gente fue y votó porque se quedó óyeme con ansias de que él continuara gobernando además recuérdese que yo hice aquí una una promesa usted recuerda la promesa si Danilo gana la primera oportunidad yo la segunda oportunidad lo apoyo usted recuerda si si es cierto porque porque yo entendía que Danilo era la persona que iba a evitar que Hipólito volviera y que Leónel volviera recuérdese que ese ese fue no era por un mérito personal de Danilo sino para evitar que estos dos uno de los dos volviera porque ambos ambos salieron de mala manera del gobierno entonces ya Danilo con esa trayectoria de dos periodos de gobierno como era lógico ya Danilo cosechaba los errores no solamente de Danilo Danilo había cosechado los errores del PLD en sentido general no es solamente los gobiernos de Danilo que tienen el problema del rechazo de la población son los gobiernos del PLD y las gestiones del PLD en diferentes posiciones del estado en el congreso en los ayuntamientos en el ejecutivo la forma como eligieron la justicia dominicana entonces todo eso se fue acumulando acumulando y cuando llega la situación de las primarias de octubre ahí vino el desmadre porque cuando tú pierdes credibilidad eso es lo más terrible que existe no no eso es lo más terrible es mejor morirse así mismo es antes que dejen de creer en ti y cuando dejan la gente de creer en algo eso es ya mucha gente ha pensado en este país que acumular dinero y perder credibilidad prefieren acumular dinero y que tú ganas con acumular dinero cuando tú salgas por la calle y la gente pueda vociferarte un sinnúmero de cosas ah pero tú viste a una persona que fue a un restaurante la semana pasada eso fue terrible la gente goceando a mí yo tengo dolor todavía interno de eso un funcionario que fue a un colegio donde están sus hijos y lo que pasó allí o sea eso es una especie de muerte civil yo pasé aquí en el programa lo que le hicieron a Luis Alberto Luis Alberto el candidato alcalde de la parte oriental de Santo Domingo Oeste que él llegó se le gana darle la mano en el recorrido y la muchacha le dijo no 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 ustedes son una partida de vendepatria yo lo compartí aquí en el programa que por cierto que por cierto usted tiene todo el derecho de no mostrarle simpatía a un candidato es más tiene incluso el derecho de evadir el saludo de esa persona pero no tienen por qué hacer sentir mal porque por ejemplo personalmente entiendo que ese muchacho no tiene la culpa de las cosas por las cuales la gente está rechazando el PLD de verdad te lo digo con toda honestidad si pero entonces ahora la gente digo mucha gente todo lo que le huele a PLD lo ve mal si porque cuando usted cae en desgracia no hay una cosa más grande que usted caer en desgracia lo que está pasando con el PLD ahora mismo es que eso le pasa a cualquier ser humano no hay una cosa más terrible cuando usted comienzan a salirle las cosas mal ya antes usted se sonreía y usted era lindo ahora usted se sonríe y dice ¿de qué te ríes? si así es que estamos ahora así fue como el gobierno de Hipólito Mejía que los chistes todo el mundo se reía todo el mundo lo gozaba la cosa está difícil y al final la calle está difícil suba así a la acera si todos esos chistes al principio eran buenos y todo el mundo los disfrutaba al final eran chistes ya que sabían amargo fue una fue una etapa difícil para este partido exacto entonces lo mismo ocurre ahora con Danilo Danilo puede hacer un discurso que desde el punto de vista conceptual puedan tener muchas cosas que realmente tienen valor pero se han logrado que se han logrado que tienen valores pero la gente ya como lo está escuchando ya eh eh prejuiciado ya ya tú tienes un prejuicio no importa lo lindo que él lo diga yo ya estoy en contra y entonces ya desde ese punto de vista es muy difícil eh eh darle darle reversa a las cosas aunque yo le voy a decir una cosa doctor eh eh nosotros estamos equivocados desde ese punto de vista y cuando digo nosotros me refiero a todo el conglomerado a todos los ciudadanos eh nosotros lo que tenemos es que valorar lo que se haya hecho de manera positiva hay que valorar lo normal como algo que se ha hecho de manera positiva en la lucha de lo que no estamos de acuerdo es que tenemos que luchar para que esas cosas puedan cambiar por ejemplo aquí nosotros tenemos un antes y un después después de del proceso del 16 de febrero de que no hubo elecciones esos artistas que se movilizaron en el día de ayer en esa tarima frente a la junta es diciéndole no 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 pero nosotros queremos saber por qué no se realizaron las elecciones y mientras esa respuesta no se le dé a este pueblo las cosas van a ir agudizándose cada vez más peor peor porque a mí a mí me parece que esto no es una coyuntura de que porque ya nos movilizamos y ya está bien es hasta que se le diga a este pueblo que realmente pasó y que sea creíble lo que se diga y entonces los errores se siguen cometiendo por ejemplo al principio de la movilización que eran dos o tres jóvenes que se pusieron ahí le tiraron tres bombas y al día siguiente se multiplicó por diez sí sí porque fueron errores tras errores lo de la bomba fue el primer error el segundo error el cometido antes de ayer con las muchachas y la madre que le quitaron no el segundo fue lo del quitar las banderas ah quitar las banderas quitarlas y después la 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 después que quitaron las banderas que los muchachos trajeron banderas entonces quitaron las drizas que me parece que se llama el cordón las drizas quitaron las drizas entonces los muchachos trajeron cordones y y y ah porque señores con esa potencia de la gente joven tú no te puedes meter sin embargo ayer hubo un cambio un cambio positivo ajá y es que habían muchachas uniformadas de la policía nacional y de las fuerzas armadas y estaban dándoles flores y banderas a los muchachos que iban llegando a la ah no pero yo no sabía ese dato doctor sí yo no sé de quién fue la idea pero fue pero eso estuvo pero y por qué usted no fotografió eso y me la trajo en las redes hay unas fotos donde están las muchachas de las fuerzas armadas y la policía eh brindándole flores y banderas a los que a los que iban para la marcha yo se la voy a mostrar yo sí sé que a muchos grupos le estaban brindando botellas de agua eh pero eran los mismos los mismos muchachos los mismos grupos eh eh apostados ahí me enteré de que estaban dándole agua a los que acudían me imagino que no a toda esa multitud que después se aglomeró ahí pero lo que más me gusta de los muchachos es que inmediatamente terminan el espectáculo primero no se extienden en el horario a eso delante de las seis de la tarde ya estaban recogiendo la tarima y ya es al rato estaban recogiendo toda esa basura y todo lo que se desperdicia ahí y eso lo dejan totalmente limpio eso quiere decir que los muchachos están haciendo las cosas dando ejemplo porque si si hubiese sido un mal ejemplo se van y dicen ay nos vamos y eso se queda así hay que dejar todo eso limpio para que nadie diga mira que desorden hay ahí ese tipo de cosas todo esto hay que valorarlo yo no me voy a cansar de decir que me siento sumamente contenta de todo este proceso no por el hecho de que se están saliendo a la protesta no por eso sino porque la gente lo está haciendo de manera cívica tranquilamente normal sin ningún tipo de situaciones complicadas y difíciles y eso es importante doctor no se preocupe que mientras nosotros estemos conversando vamos a ver si vamos a ir mostrando esas fotografías yo no las tengo pero si están yo voy a tratar de estar en las redes yo la vi y realmente me sentí a gusto porque eran unas jóvenes vestidas con sus uniformes militares con cantidades de flores pero hasta eso inmediatamente tú sabes lo que dijeron algunas de las gente que suben en las redes que eso era para que la gente cogiera las flores y soltara la pancarta o sea que a veces hasta un buen gesto pero esas buenas acciones hay que aplaudirlas claro que sí eso hay que aplaudirlas señores nosotros no podemos todos criticar por criticar nosotros tenemos que criticar sobre la base de las cosas reales aquí vuelvo y reitero aquí se han hecho muchas cosas favorables pero se han cometido un sinnúmero de errores usted no puede gobernar de espaldas a la gente usted no puede decirle a la gente que no hay desigualdad cuando aquí un muchacho que consiga un empleo común y corriente de la población y que tenga un empleo en el sector público y que gane 18 mil que gane 15 que gane 14 que gane 20 usted no le puede decir que no hay desigualdad cuando un hijo de un funcionario lo van y lo emplean y le colocan un salario de 100 mil 150 mil 160 mil pesos así no se puede así no se puede este tipo de cosas de que no te hablen por ejemplo de la corrupción aquí hay una corrupción imperante este está en que en instagram o en en que está en twitter está en en que red social en fogón de san juan ah ok lo que vamos a hacer es que como dice el título dice manifestante al trabucazo 2020 valoran gestos de policía y militares de regalar flores y banderas ok déjeme decirle algo doctor a la gente nosotros miren vamos a colocarle esta imagen para que usted vea lo que está haciendo referencia el doctor tomás castro con esta imagen que nosotros ahora mismo tenemos en pantalla para que usted realmente pueda verlo a eso es que ha estado haciendo referencia el doctor tomás castro quisimos hacerlo porque como la televisión es imagen para que usted vea todo esto no importa de que lado venga de la autoridad hacia la gente o si del pueblo corriente común y corriente hacia la autoridad señores no es con agresividad no es con quemar gomas con usted hacerlo de manera cívica es lo más importante que podemos lograrlo porque realmente esta es una lucha de todos de todo el pueblo dominicano para que las cosas que se han estado haciendo bien se terminen de manera favorable por ejemplo el presidente en la locución habló del del discurso habló de de estos seis meses que le quedan y que todos los trabajos que haya que terminar se van a terminar de manera eso es lo que nosotros tenemos que procurar que se siga trabajando y esa politiquería barata dejarla de lado porque que es lo que nosotros queremos que las cosas se mejoren en el país de la manera más prudente posible vamos a hacerlo para que eso pueda darse no lo deja pagar no lo deja seguir colocando en pantalla antes de que finalice este programa mirenla ahí en pantalla para que ustedes la sigan viendo esto es lo que nosotros queremos ver a una autoridad integrada esos policías esos militares sufren en igualdad de condiciones todo lo que nosotros tenemos aquí lo sufren de antemano esa gente va al supermercado esa gente va al mercado esa gente tiene que comprar esa gente tiene que pagar la luz esa gente tiene que pagar el agua esa gente tiene que pagar los servicios gasolina tiene que llevar a sus hijos a las escuelas vamos a aprovechar doctor porque me dicen los muchachos que se nos fue el tiempo y vamos a desearle algo bonito aproveche usted y diga algo bonito para la gente una feliz fin de semana con tranquilidad úselo para estar en familia y pensar que el país va a seguir independientemente de las elecciones del 15 de marzo independientemente de lo que pase en mayo el país debe seguir señores cuídense mucho feliz resto ya de lo que queda de la noche de la noche de la noche